En el apartado deportivo hoy destacamos una gran noticia que tiene que ver con el grappling y es que Ernesto Romero se ha traído un tercer puesto de los mundiales de este deporte celebrado en Los Ángeles. El luchador Ernesto Romero se ha colgado la medalla de bronce en el Campeonato del Mundo de Grappling celebrado en el Centro de Convenciones de Anaheim de Los Ángeles, California. El vecino de Manilva continúa engordando su palmares tras su gran trabajo realizado en estos mundiales que le han supuesto subir al tercer cajón del podio. Ernesto Romero ha querido agradecer a todos los que lo han apoyado, a su familia, a su equipo, el Manilva Gladius Team, al Málaga Faisa Preta, que entrena a su profesor, Lucas Podadera, y el ayuntamiento de la localidad. Para Romero este logro ha significado una gran satisfacción y una gran experiencia dentro de un campeonato duro y exigente a todos los niveles, como puede ser preparación, dieta, viajes y los propios combates. Pero según sus palabras, sin duda ha merecido la pena el sacrificio. En representación del pueblo de Manilva, Mario Jiménez, alcalde de la localidad, y el edil de deportes Manuel Gil, felicitan a Ernesto Romero por este podio mundial. Y el edil de deportes Manuel Gil, al finalizar, les he sacado.